Bueno, y damos tremendo salto hasta África, esta vez con Maikía, un artista emergente africano proveniente de Madagascar, el ex cantante, guitarrista, interprete de todo tipo de instrumentos de viento y percusión tradicionales de África. Él mezcla aires nativos con ritmos del mundo y ha grabado sus producciones en Estados Unidos, compartiendo con diferentes artistas pertenecientes a la escena del blues del Mississippi. Tiene presencia en Radio Nacional en su país y hoy nos estará acompañando desde Madagascar, África, en esta séptima edición del Festival Blues y Fusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!